Esquema general de la literatura sofisticada o reconstructivista. Vamos a presentar aquí el esquema general de la literatura sofisticada o reconstructivista, que es la culminación de las cuatro familias de la genealogía de la literatura. La retórica demuestra cuán necesarios son los recursos técnicos para hacer visible algo que de otro modo carecería por completo de valor. Es el magno y hondo reproche de Platón a los poetas, ser una sombra de una sombra, una imitación de una imitación, tal como consta en el libro X de la República, 602. La literatura y el arte en general es la tercera de las capas que cubre desde la apariencia la verdad. Los númenes, como los mitos y las figuras ejecutoras de la magia desde los arúspices, chamanes y profetas, en su coalición con la razón, hacen que la literatura se sofistique. El irracionalismo aquí convocado no es un irracionalismo natural, genuino, auténtico, fruto de la ignorancia. No, ni mucho menos. Es un irracionalismo fingido, artificial, creado y recreativo, lúdico y adecuado incluso al divertimiento. Es un irracionalismo de diseño, sofisticado. Un irracionalismo reconstruido. ¿Por quién? Pues por quién, si no. Por la razón. No por casualidad, la literatura sofisticado-reconstructivista constituye el cuarto y último estadio de la genealogía de la literatura, desde el momento en que sus componentes son resultado de la combinación de tipos de conocimiento crítico, conformados en el modelo de la literatura crítica o indicativa, y modos de conocimiento pseudo-irracionales, es decir, de inspiración y origen irracional, según el modelo de la literatura primitiva o dogmática, pero siempre diseñados racionalmente, con frecuencia desde un racionalismo idealista, cuya elaboración y formato sigue el modelo de la literatura programática o indicativa. En suma, podría afirmarse que a una literatura sofisticada sólo se llega plenamente tras haber atravesado la genealogía de las precedentes familias o linajes literarios. De este modo se explica que el mito, la magia, la religión y la técnica, literatura primitiva o dogmática, tras haber conocido el impacto de los conocimientos críticos, respectivamente se desmitifique, se racionalice, se enfrente a la filosofía y se desarrolle en paralelo a la ciencia, literatura crítica o indicativa. Que al contacto con un idealismo acrítico se convierta el mito en ideología, la magia dé lugar a pseudociencias, la religión se articula en una teología y la técnica alcance una expansión tecnológica. Así, como último estadio, la literatura es capaz, de forma muy sofisticada y racional, de recuperar el mito a través de la psicología del lector, de reproducir la magia a través del sobrenaturalismo evocado en los referentes literarios, de retrotraernos a la religión luminosa a merced al animismo de la naturaleza, y de recrearse lúdicamente en la generación y regeneración de técnicas y formas experimentales de la estética verbal a través de la reconstrucción de todo tipo de materiales literarios, desde el pastiche hasta la imitación poética o la continuación intertextual. Psicologismo, surrealismo, creacionismo, sobrenaturalismo, literatura fantástica y maravillosa, animismo, Goethe, Blei, Kitz, Rilke, Alessandre, y reconstructivismo, el pastiche, por ejemplo, son las principales configuraciones poéticas de la denominada literatura sofisticada o reconstructivista, cuyo esquema es el que exponemos a continuación. Música 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 Gracias por ver el video.